Vamos, vamos, tenemos que ganar esta. Si fueran culos para frenar, pero es que son culos para doblar la 275. Esta vaina del diabo, esta vaina turn funny. Si, yo escogí el 3 en el momento que no era, porque esta vaina acarca. Si, pero el mío que no está asociado, el mío, el mío está asociado. Mira, 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 this motherfucker don't turn. No, 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 no me han cruzado esa caja. El día de hoy hasta los jóvenes. Aquí esto no está, porque esta vaina, desde que tú asoma la tierra, es a bailar si adiós. Mira, no, no, esta vaina va a tener que hacerlo con otro carro. Hay que bajar muchos cambios con este carro. No, 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 este carro no sirve. No, no, yo no puedo manejar así. Él puede ser el más rápido del mundo, pero también la no sirve. Esta mierda no turn. Dale, que lo voy a llevar frenado, lo voy a llevar frenado. Esto en primer lugar. Ya llegó acá. Muchachos, alcanza. Esta mierda no sale de las ramas. Esto del diablo. Y mira qué clase de culo a ponen ellos. No, 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 este carro no sirve. I don't even know why I'm fucking trying. This car is fucking garbage. ¿Qué? This car is fucking garbage. No, no, no. Which is the fuck that's pretty great. One is a fucking garbage. That's a multi- Torres California. I can't hold on or move. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I'm going to keep going. No, 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 I'm going to take my bagange, If I have a lock. No, no, no. No, no, no. No, no, no. This is going to run straight. 2 2 2 2 3 es lo que ellos nos han llegado se fueron dos o tres por el puente señores conmigo no cuenten con este carro yo voy a un carro para conseguirlo si no quiero una demanda tiene que pagar si no quiero una demanda si no quiero una demanda si no quiero una demanda